Ya afuera Ya gente, lo rayamos Hermanos, muchísimas gracias Por haber estado aquí, nos vemos el día de mañana Ya saben, a las 7 hermanos Muchas gracias por ese apoyo Ese apoyo incondicional, por ese amor El amor grande que me tienen Despígete, te fíjate, a mi or A mi or, amor Chao Pues muchas gracias por estar aquí Han sido muchas personas En verdad me divertí mucho Haciendo esto, me gustaría A su costadito de la carita del emoji Claro, ves A su costadito de la carita del emoji De una, el toque, right now bro Uy Uy, gracias por ese ride Gloglogking, bebito Glogloglogking Gloglogking Oh hermanos, me mandaron un ride de mil tantas personas Una gente Uh, gracias hermano, eh Muchas gracias gente, oh Estamos pero forrados Ya, clip, clip, al toque, clip Somos dos mil Clip gente, al toque, clip Etiquéteme en Instagram Para que la gente piense que yo solo he llegado a los dos mil De una Mentira, gracias Gloglogking por esa ride ¿Dónde está mi gorra de Papá Noel, hermano? Puta su madre Amor, pásame mi gorra de Papá Noel Au No sube, no sube O que no hay respeto ahí acá No, pero tú te quedas a recibir con la mano Mamá, digo que me pase bonito y me pasa como cualquier cagada Gente, no puede ser Disculpen gente, disculpen Baila, dice ¿Qué quieren que les baile? Como los orde, una Mano, escúchame Estás con la casaca de mi patria Claro, peli Y ahí te veo por Oh, hermano, ya está Llegaste, ¿eh? Llegaste, compadre Mañana, porfa, envías pepa a la gente Mañana te envío lo que acordamos Listo, cerrado, bebito Un beso porque voy a hacer el show del payaso Porque me han mandado un ride Te quiero, Isra, amigo Bendiciones hasta allá Ya, gente ¿Qué quieren? ¿Un bailecito? Adán sus historias, pejente Que estamos con dos mil viewers De frío